Hola que tal, un saludo muy especial a que nos siguen a través de Caquetá Noticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que la Alcaldía de la Ciudad de Florencia realiza precisamente Alcaldía a tu alcance, jornada móvil en el Polideportivo del Barrio La Victoria. Hoy martes me acompaña precisamente el Secretario de Inclusión Social Fabián Camilo Escudera que nos vamos a preguntar precisamente por los servicios que se presta en esta feria aquí en la capital de Caquetá. Bienvenido a Caquetá Noticias. Buenos días, John, buenos días a todos los televidentes. Sí, es que en el marco de la estrategia Florencia de Universidad para Todos estamos llevando o descentralizando esa oferta que tiene que ver con la Secretaría de Inclusión y Reconcilación Social. En este momento tenemos acá a CISBEM, todas las personas que necesitan cualquier trámite con el CISBEM. Tenemos adulto mayor, todas las personas con el tema adulto mayor, inscripciones, preinscripciones, en qué puesto estoy, por qué no he avanzado sabiendo que llevo un año en el puesto 2000. O por qué subí de puesto, por qué baje de puesto. Está la Defensoría del Pueblo, está la Personería, está la Agencia Nacional de Tierras. En esa medida queremos decirle a la población florenciana de que asistan. Y lo más importante, está la unidad de víctimas. Muchas personas en Florencia son víctimas del conflicto armado. Muchas personas se quejan de la carta cheque, se quejan del turno, se quejan del agendamiento. Decirles vengan, asistan masivamente. Hoy estamos en el Polideportivo de la Victoria de la Comuna Norte, pero va a ser una jornada continua. Van a ser cuatro días seguidos. Mañana vamos a estar en el Polideportivo de la Caseta Comunal Nueva Colombia, Comuna Oriental. El 19 vamos a estar en Bellavista, en la Comuna Sur. El 20 en la Caseta Comunal de Corregimiento Orteguaza. Y el 23 en la Biblioteca de La Gloria. En esa medida estamos corriendo a todas las comunas. Decirle a las personas, asistan masivamente. Reitero la invitación. Mañana 18, Polideportivo Nueva Colombia, Comuna Oriental. 19, Polideportivo Bellavista, Comuna Sur. 20, Caseta Comunal de Corregimiento Orteguaza. 23, la Biblioteca de La Gloria. La idea es que vengan y participen. Secretario, recordemos un poco a los seguidores de Caquetá Noticias. ¿De qué sirve esta feria de la Comunidad de Florencia? Fundamental. Mucha oportunidad la gente no puede ir directamente a la institución. No puede ir a la alcaldía. O sencillamente, pues hay diferentes trabas. Muchas personas tienen que de pronto hacer sus labores diarias. En esta oportunidad estamos llegando a la comuna. Estamos llegando al barrio. Estamos llegando a la gente que tiene la necesidad palpante. Muchas personas colocan por redes sociales que la unidad no tiene tiempo, por lo menos, de atenderlos. Que mantiene muy lleno. Que la cita no es el andado. Que la catacheque, ¿dónde está? O que le dan la catacheque que no tiene fondos. Entonces, ¿qué decimos como alcaldía municipal? Saquemos esta oferta institucional, llevémosla a los barrios, para que en los barrios la gente pueda ir directamente y preguntar qué ha pasado con la carta cheque, qué ha pasado con la cita, qué ha pasado con la indemnización, para que sí, pues, las personas realmente tengan la posibilidad de, de manera directa, conocer y tener las instituciones de la mano. Muchas gracias, secretario de Inclusión y Reconciliación Social de la Ciudad de Florencia, Fabián Camilo Escudero, quien da a conocer precisamente sobre esta jornada móvil que realiza la alcaldía de la Ciudad de Florencia, hoy, en el barrio La Victoria, en la capital caqueteña, como él lo ha manifestado, para aquellas personas que quieran realizar sus diligencias, que tengan que ver con la administración municipal, pues, precisamente, lo pueden hacer en las fechas que ha dado el secretario de Inclusión Social aquí en la capital caqueteña. Soy yo Martínez, informando con la Cámara de los Patrimonios para Caquetá, noticias, noticias desde acá. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa en espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén todo mil y más. Cuenta con parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11, número 1366, en la esquina del Parque Santander, y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. Cero kilómetros, los esperamos en su almacén todo mil y más.